Niggas preguntan por qué que soy loco No respeto es una moniga solo, tengo otra bitch sufoco en el copo Odashi, te maté a la espíritu por click Oto solo con una nigga en el video Ando suegue y un gajo, penedo penedo penedo, vida loca y sigue Chora no sabe, contando God Trap Esa foto rasta tu a febre Tengo un beat beat beat, dentro de la fase 5, vira febre Tengo una muerte como si loco ¿Tengo una imagen de Francia? Tengo una behaviitada No, como se ronde, tengo una estrella Delco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!